La bendición de Dios que esperas llegará a ti muy pronto. Amado Dios, en este momento de oración, nos acercamos a ti con corazones expectantes y llenos de gratitud. Sabemos que eres un Dios de amor y promesa, y confiamos en que la bendición que esperamos llegará a nosotros. Tú, Señor, conoces nuestros deseos más profundos y las cargas que llevamos en nuestros corazones. Has prometido en tu palabra que cuando buscamos tu reino y tu justicia, todas las cosas serán añadidas. Hoy nos aferramos a esa promesa con fe. Hoy, reconocemos que la espera puede ser difícil, y a veces nuestras esperanzas se ven desafiadas por las circunstancias. Pero creemos en tu fidelidad y en tu momento preciso. Sabemos que todo lo que haces es bueno y que tu plan para nuestras vidas es perfecto. Te pedimos, Señor, que nos des paciencia y fortaleza durante esta temporada de espera. Ayúdanos a confiar en que estás trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Permítenos mantener nuestros ojos puestos en ti y en tu promesa. Dios de bondad, te presentamos las bendiciones que esperamos con ansias. En este momento, puedes mencionar tus peticiones personales relacionadas con la bendición que esperas. Sabemos que tú eres el dador de todo lo bueno, y confiamos en que, en tu tiempo perfecto, nos bendecirás abundantemente. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que ya hemos recibido y por las que vendrán. En medio de la espera encontramos consuelo en tu presencia y en tu amor constante. Tu gracia nos sostiene, y en ti encontramos paz. Desde hoy, declaramos con fe que la bendición que esperamos llegará a nosotros. Creemos en tu poder para hacer lo imposible, y en tu deseo de bendecirnos según tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesucristo, quien es la fuente de toda bendición, oramos. Amén. Que esta oración te inspire a mantener la esperanza y la fe en la bendición de Dios que está por venir.